Perfecto. Bueno, en esta clase lo que vamos a ver es cómo poder trabajar con Word. Vamos a continuar. Lo que vamos a hacer es cómo editar estilos y formato de imagen. Bien, este es el documento con el que seguíamos trabajando. Si ustedes lo tienen de otra forma, porque ya estuvieron editando un texto que fue el de la clase pasada, donde ustedes delimitaron títulos, subtítulos y formato de texto en sí, en Arial 2 y demás. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo editar, por ejemplo, una imagen. Necesito insertar una imagen. Voy a ir simplemente a, estábamos en la pestaña de inicio, vamos a insertar y vamos a insertar una imagen. Bien. Vamos a buscar la ruta donde está la imagen. En este caso, aquí hay una imagen. Y fíjense cómo se insertó correctamente. Bien. Supongamos que en este caso la imagen es demasiado grande. Entonces yo lo que voy a hacer es mantener apretado Shift, que es la tecla, el teclado que está arriba de Control. Por lo general es una fleca que apunta hacia arriba. Me voy a parar en uno de los vértices y arrastrando, fíjense cómo yo puedo achicar la imagen sin que pierda la proporción. Bueno, fíjense que no me queda, o así estirada, o no sé, así largada, por ejemplo. Fíjense que me queda deja, opcional. Y fíjense que automáticamente se abre una pestaña nueva que no estaba, que es formato de imagen. El formato de imagen, lo primero que yo voy a ver es que tengo estilos de imagen, ¿sí? Es muy importante saber que a la hora de insertar una imagen, la misma se va a insertar donde yo me pare. Fíjense que yo para colocar esta imagen me paré al final del texto, ¿sí? Si yo me hubiese parado adelante, acá, la imagen se hubiese insertado acá adelante, acá arriba. ¿Por qué? Porque le doy a entender que yo quiero insertar una imagen adelante del texto, no atrás, ¿ven? Si yo me paro adelante del texto, inserto una imagen delante. Y si no, inserto la imagen debajo. Es muy importante saber dónde se sitúan ustedes para que la máquina entienda dónde ustedes quieren insertar la imagen. Bien, entonces yo ahora voy a hacer doble clic y lo que voy a abrir es estilos de imagen. En este sector ustedes fíjense cómo van pasando el cursor y pueden ir dándole pequeños estilos justamente a esta imagen que yo elegí colocar, ¿sí? Aquí, fíjense, simplemente voy pasando y voy eligiendo, hay un montón de estilos. Me voy a quedar con este, por ejemplo. Bien, lo otro que puedo hacer es darle forma a la imagen. Forma, me refiero a que, por ejemplo, Fíjense cómo cambió la forma de mi imagen. Bien, darle forma de círculo, forma de triángulo, ¿sí? Eso. Luego más para tener en cuenta. Bien. Fíjense que también puedo ponerle un color al contorno, ¿sí? También puedo jugar con lo que son los efectos de la sombra ante la imagen. Puedo ponerle sombras, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, una difuminación. Sí, un resplandor detrás. Fíjense cómo, por ejemplo, le puedo colocar un resplandor detrás, que sería como una luz que me lo ilumina. Fíjense cómo cambió completamente la imagen, ¿sí? Y luego tenemos esta parte importante que es ajustar la imagen en relación al texto, ¿sí? O sea, mi texto va a bordear la imagen que va a estar ubicada en la parte superior izquierda. El texto va a bordear la imagen que va a estar ubicada en el centro arriba. El texto va a bordear la imagen que está ubicada a la derecha arriba. Y fíjense cómo, si voy pasando el cursor, me va mostrando las diferentes opciones de dónde puede estar ubicada la imagen. Y fíjense el texto. Vean las liñitas, porque es muy importante a la hora de donde yo solicito, por ejemplo, que quiero que me coloquen una imagen al extremo superior izquierdo, sería esta. Si yo solicito que me coloquen la imagen al extremo superior derecho, sería esta. Y el texto, sí, va a estar de esta manera. Fíjense que hay muchos diarios y muchas revistas que tienen el texto acomodado en base a ciertas imágenes, ¿sí? Así que, bueno, esa es la forma de orientar la imagen al texto. Es muy importante que ustedes coloquen el texto aquí como transparente. ¿Qué quiero decir con esto? De hecho, en realidad, el texto lo voy a ir acomodando a medida que yo vea que va, que voy a ir solicitando, ¿sí? Por ejemplo, hay que voy con esto. Es, si yo el texto lo coloco arriba y abajo, le estoy diciendo que la imagen, fíjense, la voy a tener en el medio y que yo arriba de la imagen voy a escribir un texto y abajo de la imagen también voy a escribir un texto. Si yo pongo que voy a escribir, que yo quiero la imagen delante del texto, fíjense que la imagen directamente me la coloco. O sea, en esto lo que estoy haciendo es modificando el texto, ¿sí? Y yo, en esto, lo que estoy haciendo es modificando la imagen respecto al texto, ¿sí? A saber y tengan en cuenta que, ahí está. De este lado yo manejo lo que es la imagen, la posición de la imagen y acá yo voy a organizar el texto, ¿ven? Fíjense que dice, modifica el modo en que se ajusta el texto al objeto. En este modifico el texto y en este modifico la imagen.